En el caso de Trujillo, el pueblo trujillano le ha perdido total respeto al alcalde y creo que él mismo se lo ha perdido al ponerse a discutir con sus subalternos, me refiero en el tema laboral, a través de los medios de comunicación. El presidente del movimiento regional La Libertad Ahora cuestionó la falta de liderazgo del alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, para solucionar los problemas de la provincia. El dirigente del grupo político, que acoge a técnicos de diferentes sectores, resaltó que la fragilidad de los equipos técnicos de la gestión de Elidio Espinosa es el factor responsable para que en Trujillo solo se haya gastado el 49.3% del gasto de inversión en obras en el segundo año de gestión. Eso debería mejorar, pero debería mejorar en función de la calidad de los funcionarios que estén al frente de la municipalidad. Esa es la solución, ¿cuál es la receta? La receta es mejorar el equipo técnico que tiene la municipalidad. Prado Muñoz resaltó que cualquier líder político que no esté acompañado de profesionales, con amplia experiencia en gestión pública, realizarán gestiones deficientes. Un equipo que le permita vislumbrar y clarificar cuál sería el camino correcto para optimizar los recursos que el Estado brinda. Y no está revolviendo. Hay tanta gente muriéndose de hambre, hay tanta inseguridad, sin embargo no se sabe invertir los dineros del gasto público. El movimiento regional La Libertad ahora, en estos momentos, se encuentra en la etapa de recolección de firmas para lograr su inscripción formal ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y se prepara para las elecciones municipales y regionales del 2018.